Música La cosa no va solo en el mensaje de mi lírica También va en el saber de cómo entregar una crítica Y tal cual te lo digo es como me la gano A base de respeto y lo voto todo por el barro Mi carro es la esperanza que me da La seguridad de volver al mismo lugar Sin dejar de lado la humildad Avanzo y pienso en los demás Si corresponde rapear es mi habilidad Animar a mi alma pobre No aplode ideales Expande tu mente y sale pa' la calle Un mundo lleno de oportunidades No te metas en conflictos ni con chicas por los bares Que ya verás que es lo que vale El respeto es lo primero, ganale Cambio el canal y pon el playlist de música selecta Sin servir contenido que infecta La hd del terror, let's go Que te lo inyecta Más el test de flow que muy pocos se lo encuentran La baja los duro cuando tu futuro es uno inesperado Por eso he sufrido también llorado Pero como dicen mucho no te creas afortunado Que todo me vale mierda si a ti nada te ha costado Voy con el mismo cartel En la falda que dice que si me puja no voy a retroceder Verder es aprender y querer no es para obtener Sino para darle valor a lo que pocos pueden ver Estar a ti en la falda que no es para obtener Y después lo chimey en el rango Y a ti en la falda que no es para obtener Me han dado muy pena ni en mi alma Por eso ya no es para obtener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!